Hola chicas, ¿qué tal estáis? No sé si os he dicho alguna vez lo mucho que me inspiran vuestros looks y vuestros estilos. De hecho, el look de hoy está basado en algunos de vuestros posts en los que veo que con mucho descaro tomáis prestado la ropa de vuestros hermanos, de vuestros maridos, de vuestros novios. Y entonces, ¿por qué no? Se me ha ocurrido hacer un post sobre cómo sacar provecho a la ropa del sexo contrario. Así que a por ello voy a ver qué os parece la que he liado. ¡Hasta luego! Voy a empezar el primer look con este vestido. Como veis, es un vestido de una única pieza, pero que tiene dos pelas, una más vaporosa y otra más tipo camiseta. Voy a empezar con este jersey que me acuerdo precisamente cuándo nos lo compramos, que en realidad fue en la tienda Smudgy en Italia. Compramos este jersey y yo me acuerdo que la niñe muchísimo y me ha dicho que sí, que sí, que sí, que el color es precioso, está súper bien. Y bueno, ahora mismo estoy descubriendo que en realidad lo que quería era quedármelo para mí. Y hoy me he dado cuenta, porque la primera vez que me lo pongo, que realmente tampoco me queda tan grande. Para ser una M y ser de chico me queda bastante bien de tamaño. En los pies he añadido estas leggings, unas leggings doradas, porque creo que la combinación de dorado con este tipo de azul verdoso queda muy bien. Si os fijáis, las tres colores combinan bastante bien juntos. Lo que pasa es que me parece que el jersey queda un poco masculino, un poco demasiado grande y le falta un poco de gracia, entonces le voy a añadir un broche. Bueno, como habéis visto en algunos de mis posts, últimamente me he dado bastante por los broches y en concreto por este broche, porque ahora mismo no tengo otro. Entonces lo que estoy inundando en las piezas es darle looks un poquito diferente añadiendole algo al broche. En esa ocasión voy a mezclar este broche con esta pulsera dorada. En lugar de añadir el broche aquí en los laterales, como en esta zona que es donde normalmente van los broches, se lo voy a añadir aquí justo en el centro, ya que como el jersey es de pico, pues así acentuó la zona esta del pico. Y este es el resultado final, el broche junto con una pulsera. Luego me voy a poner este bolso, que lo cogí el otro día en Zara, un bolso súper bonito, un bolso sencillo, pequeñito, para llevar también los básicos. Y bueno, aquí sube la masa, le vamos a quitar la etiqueta. Me costó 25,95. Con este segundo look voy a ir a arriesgar, voy a mezclar lo clásico con lo más rockero. Entonces voy a empezar con esta camisa que me parece preciosa, muy clásica, blanca. Y la voy a mezclar con esta faldita, muy rockera, con estos pequeños detalles de guitarras en los botones. Que veis que la camisa es bastante larga, voy a disimular eso y la voy a meter por debajo de la falda. Voy a la primera parte del look, como veis, con la camisa, con una falda corta, más rock and rollera. Y ahora aquí encima voy a poner las cosas de mi marido, que son dos elementos, dos chaquetas. Esta es la primera chaqueta que se lo regaló una amiga mía a mi marido. Y bueno, esas cosas que te preguntas por qué no me las regalas a mí, ¿no? Así me quedaría genial. Así que me la voy a poner. Como veis la chaqueta me queda bastante grande, pero no pasa nada. Cuando se lleva todo grande, en plan como que te sobra y que pasas de todo, pues yo creo que va bastante grande. Y además con la camisa blanca, pues de momento que no, verde y blanco queda muy elegante. Y ahora encima me voy a poner esta chaqueta, estas típicas que te pasa, que cuando vas le dices no, no te compresa, que es horrible, es súper fea, no te pega nada, ya no estás para este tipo de cosas. Bueno, pues mira, mira por dónde que hoy la he cogido y creo que me va a funcionar bastante. Este segundo look lo he basado básicamente en el efecto layering o ponerse en múltiples capas. Pues lo que he elegido ha sido una camisa mía de mi armario, una camisa clásica blanca, y luego dos chaquetas que podéis encontrar en los armarios de vuestros novios, de vuestros hermanos, de vuestro padre o de vuestro marido. Y entonces prácticamente ha sido ponerme una encima de la otra. Lo que me he dado cuenta es que mientras iba haciendo los looks he tenido un poquito de jeta, porque claro, yo he arramplado con la ropa de mi marido, él es el que me estaba grabando ahora mismo, y bueno, no había dicho nada, pero de momento va la cosa bien. Así que pensad que un buen momento para coger la ropa de vuestros hermanos, de vuestro marido, de vuestro novio, es precisamente cuando nos van a hacer la foto del look y salís a la calle todo emocionados, porque entonces ellos no os van a decir nada, son tan contentas que se lo quede total por un día, ¿no? Lo que llevo por el momento es todo mío, y ahora voy a coger lo que le he cogido a mi marido, que básicamente es este forro, que es un forro que va dentro de los abrigos, que es el típico forro cuando lo ves y te lo digo, y qué pereza de forro, ¿no? Pues nada, justo me dio el otro día por ponérmelo, y me he dado cuenta que esta razón puede hacer bastante juego, ahora que viene el look este de los chalecos con fur y con otro tipo de elegidos. Aunque este chaleco es una pieza que podría funcionar perfectamente solo, lo que voy a hacer va a ser añadir un cinturón para darle un toque un poco más femenino. No sé qué pasará en vuestras casas, pero en la mía mi madre siempre tiene una bolsa escondida que es para beneficencia donde va metiendo la ropa que cree que los demás no nos vamos a poner o que ya no nos queda bien. Entonces el otro día se me ocurrió devolver y me encontré este bolso que aseguraría casi al 100% que es un bolso auténtico de Louis Vuitton, porque me he fijado en todas las terminaciones y en todos los detalles y huele auténtico. Y como este post va de mangoneos, pues he decidido llevármelo, no he dicho nada en casa, y de momento, yo tampoco soy muy de Louis Vuitton, pero creo que me puede hacer su papel. Y nada, después de lo visto os animo a que toméis prestado la ropa de vuestra pareja, porque ahora es un buen momento, se ha puesto muy de moda todo a lo grande, los boyfriend jeans, y yo creo que ahora no damos el cante. Así que eso, mucha suerte y a por ellas.